Oye, mijo, ¿peinaron la zona? Todo esto se ve muy extraño, está muy callado, no me gusta. Tú le compás. ¿Y este suato qué? ¿Qué rollo? Ahí lo tienes, un adelanto de esta nueva temporada del Señor de los Cielos. Estamos emocionadísimos. Y de hecho ya hemos mencionado también otra de las novedades, es que Itatí Cantoral se integra a esta temporada del Señor de los Cielos. Usted no se la puede perder con un personaje que ya habíamos conocido emblemático de la serie del Chema. Bueno, pues Magalia ya la tuvo la oportunidad de platicar con la actriz y nos cuenta todo lo que está dispuesta a hacer para hacer tambalear al Señor de los Cielos. Decidida a aplastar a Aurelio Casillas. Es como se integra el personaje de Itatí Cantoral a la novena temporada del Señor de los Cielos. Estoy muy emocionada que me hayan incluido en esta nueva temporada con este personaje tan padre del Chema y que ahora ya no se va a llamar Blanca, sino ahora Belén. Belén, dice Itatí, será una mujer con muchas máscaras. No se enfrenta de principio como la gran villana, sino como la mujer que quiere salvar al país y que quiere ser presidenta de la República. Hay una balacera en el barrio chino. Déjame manejarlo a mí. Sí, hay que aprovechar esto para que tengamos una cobertura total. Belén fue esposa de un poderoso narcotraficante, un pasado que en esta temporada no piensa dejar atrás. Tiene un marido muy malo en el Chema. ¿Qué tal Ricardito? Que quienes vieron el Chema saben perfecto que lo hace. Pues nada más y nada menos que Julio Bracho. ¿A qué se debe esta visita a mi suite presidencial? Porque tú no das paso sin huarache. Hasta me recuerdo que era muy malito en la cama, ¿no? Digo, acá entreno. Súper malo. Vamos a hacerle muy mala fama a Julio Bracho. No, pobrecito. Mi personaje es de ese eyaculador precoz, ¿no? Entonces le gritaba el personaje a ti, ¡cúmpleme, cúmpleme! Y entonces yo le respondía, pues ya te cumplí, ¿no? Entonces pégame, pégame. O sea, muy divertido. Esto está... te revienta. En México, Magalia Yala, Telemundo.